El instinto mi mamá, de bebé me dio la teta, y después me dio a probar las manzanas y las peras. De alguien más alimento, mi mamá, la naturaleza, con tomate, zanahorias, troco, patas y las peras. Cambio las recetas con la estación, si viene de la tierra, no sabe lo que le doy. Si viene de la tierra, voy al mercado y contigo yo, si viene de la tierra, tanta frescura multicolor, si viene de la tierra. Con qué gusto disfrutaba, la cocina de la huerta, pero pobre de mi panza, acechaba los problemas. Miren, vienen en pasados, salchillas, papas fritas, zonas. Miren, vienen en paquetitos, hamburguesas, papas fritas, conflictos. ¿De dónde vendrán? Hace su presentación, disfrazados de alimento, pero engaña la actuación, porque sé que es puro cuento. Nuestra tierra es el hogar, y muy bien nos alimentan, no tenemos que olvidar, somos parte de la tierra. Nuestra tierra es el hogar, y muy bien nos alimentan, no tenemos que olvidar, somos parte de la tierra. Nuestra tierra es el hogar, y muy bien nos alimentan, no tenemos que olvidar, somos parte de la tierra. Cantafres, pura, multicolor Si vienes de la tierra 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 Verdurita Si vienes de la tierra